¿Qué pasa Youtube? ¿Cómo están? Es SquadZombie Y bueno pues ahora voy a hacer un video de comparación de estas dos grandes consolas De este que es el Sony Playstation 2 con el Microsoft Xbox Estas dos consolas que se llevan un año de diferencia de haber salido Y bueno la diferencia de haberse descontinuado es diferente Este duró 13 años, este duró alrededor de 6 a 7 años en el mercado Bueno son dos grandes consolas, esto lo hice porque una vez me metí en una parte donde discutían acerca de videojuegos, de consolas Bueno me metí en una parte donde discutían el aspecto del Xbox con el Playstation 2 Muchos se iban con el Xbox, otros se iban con el Playstation 2 Para mi en lo personal ambas consolas desempeñaron muy grande éxito en muchas cosas En juegos exclusivas y muchas cosas Pues muchas veces el éxito de una consola depende de los videojuegos Depende también de los gráficos, depende de los controles obviamente que como todo Otra es de su jugabilidad en línea Y bueno depende de muchos factores en el aspecto del éxito para una consola Y bueno pues hice este video de comparación porque bueno este me dio esa idea Y bueno estas dos consolas tienen algo mucho muy similar Aunque son diferentes en ciertos aspectos pero bueno muy similar Y bueno pues comencemos a ver que les parece Bueno este es el Playstation 2, salió en el 2000 Pues una gran consola que se esperaba, se tenía este Platicando desde 1999 y bueno salió en el 2000 Una gran consola Pues bueno este es el Xbox Primera consola de Microsoft a sacar por esta compañía de Xbox Esta consola salió en el 2001 Se llevan un año de diferencia Ambas tienen muchas cosas en particular Por ejemplo pues el Xbox tiene una sola posición El Playstation 2 tiene dos posiciones en el que se puede acostar de esta manera como el Xbox O lo puedes mantener en esta forma Parado pues se puede mantener así El soporte es opcional por ejemplo lo puedes comprar Pero este es más seguro tener el soporte por ejemplo si tiene unos niños O este mascotas para no tumbarse Para no caerse el Playstation 2 Otra de las cosas es que por ejemplo En los gráficos Y el sonido fue un poquito más superior del Xbox Que el Playstation 2 Ambos comparten su El reproducir DVDs Porque fueron bueno Ambas consolas fue otro de sus éxitos Más el Playstation 2 Porque era una de las consolas de videojuegos Que era más barata A comparación de los De los tocadores de DVD Igualmente pues el Xbox cuando salió Pues se puso este DVD Otra de las cosas en particular De estas dos consolas Bueno aunque Xbox fue la primera consola En tener disco duro Integrado De 8 GB Se dice que es de 10 también Pero bueno este tenían varias Por ejemplo la configuración de tener el disco duro Es de que puedes almacenar muchos videojuegos Partidas Puedes guardar mapas Y puedes bajar este Canciones de Del CD De música de CD Entonces este Puedes tenerlo Personalizarlos Y ponerlo con tus juegos favoritos En cambio el Playstation 2 Después salió el disco duro Para esta consola Que fue de 40 GB Este se conseguía Este Con un paquete Que venía Un juego integrado Este En el mismo paquete Que era el de Final Fantasy 11 Entonces pues ese juego Lo podías jugar en línea Pero bueno Total que tenías que pagar En el mismo paquete Venía el disco duro Que se ponía En esta parte La función del disco duro Fue mucho muy diferente Al del Perdón Al del Xbox Porque obviamente Que guardabas Partidas En este Te ayudaba Por ejemplo A ciertos juegos Tener un poquito más De velocidad En el Que esté leyendo El juego Otra de las cosas Que tiene funciones Por ejemplo Guardar las partidas Pero bueno Tienes que hacer algún truco Para las partidas Guardarlas Y mantenerlas Cuando quieras Jugarlas Pasarlas A la tarjeta De memoria Bueno pues ambos Ambos comparten El juego en línea Bueno se usaba El juego en línea Ahorita El Playstation no es El que tiene Ahorita Está funcionando El Xbox Pues fue Fue la segunda consola En tener esto El juego en línea Parece ser que Bueno fue el Playstation 2 Pero básicamente El Xbox Este Tuvo el Xbox Live Y hasta ahorita Está funcionando Es una de las compañías Este Que Que bueno Provee Este El juego en línea En estas consolas Bueno con este Tenías que tener Una suscripción En cambio Mientras el Playstation 2 Era una Una parte No muy unificada Parece que GameSpot Este Le ayudó En ciertas cosas Un servidor Entonces pues no era Era una parte Donde no tenías Este Por ejemplo Hacías una cuenta Pero no era Directamente de Sony Y hasta Hasta que salió El Playstation 3 Se unificó Y fue Salió el Playstation Network Algo Mucho Muy similar Al Al Xbox Live Y bueno Pues ambas consolas Este Comparten Este La librería De Exclusivas Una gran variedad De juegos Yo creo que El que ahorita Tiene más variedad Es el Playstation 2 Pues ambos Comparten El casi mismo Formato El DVD ROM Que se podría decir Casi igual Probablemente Con diferentes Códigos Para que lean Ambos comparten También con el Leedor de CDs Y bueno Pues este Esta Es una Ambas consolas Comparten Esa similitud Pues este Es el primer Modelo Que salió Este lo conseguí Yo de parte De un amigo Este pues este El Xbox Lo conseguí Desde nuevo Pues este Modelo Tenías que comprar Un kit O sea Un este Un paquete Para poder tocar Los DVDs Que era este Entonces Este lo instalabas En esta parte Al igualmente El Xbox Tenías que comprar Otro kit Para poder este Poner tus películas Favoritas Que era este Entonces Ambas consolas Compartieron Esa similitud Aunque el Playstation 2 Los después Lo modificaron Y bueno Ya tenía integrado Ese Pues ambas consolas También tienen Su control remoto Para controlar El El DVD Este Aunque bueno El Playstation No lo podías usar Con el Con el control remoto En este No Este tenías que A fuerzas Comprar este Este paquete Del receptor Y el control remoto Este También estas consolas Compartieron Su tarjeta de memoria Esta tarjeta de memoria Pues es de 8 megabits También de Para el Playstation Que se instala De esta manera Y mientras tanto El Xbox También tiene Su tarjeta de memoria Que se instala En la parte del control Algo mucho Muy diferente Muy similar Al Dreamcast Entonces Pues ambas Compartieron Ese Ese tipo De accesorios Pues bueno En ventas Pues ganó En ventas Ganó El Playstation 2 El Xbox Quedó en segundo lugar Y el Gamecube En tercero Y el Dreamcast En cuarto Y pues bueno Pues aquí empezó Esta rivalidad Que hasta ahorita Más bien de Ya no es tanto De videojuegos Sino que es de tecnología A ver que Que papel desempeñan Ambas consolas Y pues ambas compañías Más bien Y pues bueno Ya empezó esta rivalidad Con el 360 El Playstation 3 Y ahorita El Xbox One Y el Playstation 4 Y pues bueno Pues espero que les haya gustado Este video Y pues nos vemos Para la próxima Hasta luego Y gracias